Y derecha 4 300, derecha 3 E izquierda 3 se abre Salto, mantenerte en medio 50, derecha 4 para salto 30 Derecha 4 se abre Frenar, izquierda 2 Derecha 5 corta para izquierda 6 Derecha 3 no atajar, izquierda 4 Frenar, derecha 1, 50 Izquierda 4 corta para derecha 3 E izquierda 4 Para derecha 4 no atajar Izquierda 4 corta Para derecha 5 corta 30 Y derecha 4 no atajar Y se estrecha izquierda 4 para derecha 5 E izquierda 6 sobrecresta por agua E izquierda 4 para derecha 3 Derecha 4 no atajar Frenar, horquilla derecha Izquierda 3 100 Y cresta E izquierda 4, mantenerse por dentro 50 Izquierda 4, 30 E izquierda 4 para derecha 5 corta E izquierda 6 se cierra para 3 sobrecresta Y derecha 4 Cresta para izquierda 3 Y derecha 3 no atajar E izquierda 3 sobrecresta Derecha 4 no atajar Para izquierda 4 sobrecresta Y derecha 5 mantenerse en medio Izquierda 4 Para izquierda 3 y horquilla izquierda No atajar Para derecha 2 larga Para izquierda 4 larga Mantenerse en medio 50 Salto sobre puente 150 Derecha 4 100 Izquierda 4 100 Atención Izquierda 6 corta Derecha 5 corta No atajar 50 Derecha 3 no atajar por agua E izquierda 5 mantenerse en medio sobrecresta E izquierda 4 corta Derecha 4 larga Se cierra Se estrecha 200 Izquierda 6 corta Izquierda 6 corta No atajar Mantenerte en medio sobre salto 100 Izquierda 5 no atajar 30 Izquierda 6 100 Atención Mantenerse a la izquierda Derecha 4 larga No atajar Izquierda 4 corta No atajar Mantenerse en medio durante 200 Baden e izquierda 6 sobrecresta Izquierda 4 para derecha 5 corta Izquierda 3 para derecha 5 sobrecresta Y derecha 2 E izquierda 4 Atención Derecha 4 se cierra Para izquierda 3 corta 30 Izquierda 4 se estrecha sobrecresta Para derecha 6 larga 100 Derecha 6 se cierra Derecha 6 se cierra larga sobrecresta Izquierda 6 se cierra larga sobrecresta Izquierda 6 para derecha 4 corta Izquierda 3 se abre E izquierda 6 larga Izquierda 6 larga se cierra sobrecresta Para derecha 4 e izquierda 3 larga Derecha 5 izquierda 4 30 Derecha 4 Izquierda 4 200 Salto Para derecha Izquierda 5 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 No, 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 no. 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 No, no, no.